Bien, diputadas y diputados, vamos al inicio entonces a la sesión de esta Comisión Especial de Solicitudes. En nombre de Dios y de la Patria, se abre esta sesión. En primer lugar, le vamos a ofrecer la palabra al diputado don Leonidas Romero. Usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, sostuve el viernes 15 de julio una reunión con los representantes de la Cámara Chilena en la construcción de la región del Bío Bío, en donde analizamos una grave situación que está afectando a este gremio y a los socios que representa, pero que también afecta a muchas pequeñas empresas constructoras en todo el país. ¿Cuál es? El alto costo de los materiales de construcción, generándose un sobrecosto en proyectos ya adjudicados y algunos en etapa de ejecución que pondrá en riesgo dichos proyectos. Presidente, solo a mayo de este año los valores de los productos han visto incrementados fuertemente sus valores. Según la cifra del INE, los materiales con más incidencias entre abril del 2020 y abril del 2022 y que han aumentado sus valores en forma considerable serían, por citar algunos, el acero en un 57%, el caso de pis asfáltico en un 44%, la madera un 39,73%, el cemento un 20,28% y el petróleo un 202%. Según la cifra que maneja la Cámara Chilena de la Construcción, existirían sobrecostos de a lo menos entre 10 a 25% en casi un 60% de las obras. Así, solo los materiales de la construcción han experimentado un aumento en un año entre un 27,2% y un 35,7%, es decir, cuatro veces más que el IPC acumulado. Según nos comentan los dirigentes, un análisis de los principales índices de la construcción arroja que se han generado mayores costos de maquinaria y equipos en un 17,95% índice del costo de transporte del INE, de un 12,13% en el caso de la mano de obra, costo de mano de obra publicada por el INE, y de un 39,94% en el caso de los fletes. Se toma como referencia el alza del petróleo, siendo el insumo principal de estas actividades. Nos señalan también, para efectos prácticos, todo lo anterior implica que pueden observarse contratos de obras públicas adjudicados pre-pandemia o a meses de que se generan sus efectos con un aumento efectivo por sobre el 20%, dependiendo del tipo de contrato. Ya nos referimos de todos los efectos negativos que generaba la pandemia y el estallido social en la actividad de la construcción, cuando presentamos el proyecto de resolución 1.358, el 27 de octubre del presente año, perdón, del año 2020, que solicité a su excelencia, Presidente de la República, tener a bien caracterizar la construcción como una actividad segura que pueda ser desarrollada de manera permanente e independiente de las restricciones sanitarias, siguiendo los protocolos sanitarios y de seguridad determinados por la autoridad sanitaria. En Chile, como dijimos, y reiteramos en esta presentación, los impactos han sido significativos, afectando principalmente los valores de los principales insumos y materiales utilizados en la construcción, que han sufrido alza extraordinaria. Todo esto ha llevado a buscar mecanismos que permitan sortear un difícil momento. No sólo para los mandantes públicos y privados, quienes deben ver cómo adecuar los proyectos a estos nuevos escenarios, sino también a los contratistas, quienes han sufrido enormes perjuicios que han generado incertidumbre en la finalización de los proyectos y la continuidad de las empresas ante eventuales liquidaciones y o reorganizaciones concursables. El cierre de las empresas ante su insolvencia acarrea perjuicios que van más allá de la empresa misma, sino que implica el despido de muchas personas, el término de las relaciones contractuales que las empresas contratistas mantienen con otras empresas proveedoras y la suspensión de la ejecución de una obra por largo tiempo, dejando, por tanto, a la población que se beneficia de esta infraestructura a la espera de una solución. Es más, presidente, frente al escenario ya ha descrito el COVID-19 y el alza de precios materiales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tomó medidas concretas, aprobando por medio de la resolución exenta 1179 del 2021, medidas excepcionales de gestión para el otorgamiento de subsidios adicionales al programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, entregándole a los secretarios regionales y ministeriales de vivienda y urbanismo de toda la región del país, la facultad de incrementar los subsidios asignados originalmente, medida que también propuse y obviamente apoyé. El mundo entero se ha visto enfrentado a una disyuntiva como la que analizamos, por lo que diversos gobiernos han implementado medidas de índole normativa o de flexibilización de criterios, para que los sobrecostos con ocasión de la pandemia no sean asumidos únicamente por los contratistas, generando una redistribución de los riesgos y equilibrio económico financiero. Es por ello, presidente, que por su intermedio quiero solicitar su oficio al señor presidente de la República para que instruyan los ministros de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas y Hacienda, a fin de que reevalúen los montos asignados a obras y proyectos de infraestructura pública, tanto de vivienda como viales ya ejecutados y adjudicados y muchos de ellos en ejecución, y que se están viendo gravemente afectados por el alza de los materiales de construcción, impidiendo o dificultando esta alza, en muchos casos, el término de dichos proyectos. Mediante el mecanismo que definan, el que podría ser una ley en un ámbito de acción acotado, que apunte precisamente a las obras públicas de vivienda o inversión viales y sectoriales donde los contratistas se han visto perjudicados por encontrarse en la situación ya descrita precedentemente y se den una solución real al problema que expuse. Gracias, presidente. Bien, diputado Leonidas Romero, se extendió más de los cinco minutos que teníamos concordado, sin embargo, se enviarán, por supuesto, los oficios ante las autoridades que usted ha solicitado, del Ministerio de Vivienda, Obras Públicas y también del Ministerio de Hacienda. Bien, a continuación vamos a dejar con la palabra al diputado don Juan Carlos Beltrán. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a mis colegas diputados y, por supuesto, a los funcionarios también de la corporación. Señor presidente, mi trabajo permanente en terreno. El día viernes me reuní en la comuna de Vilcún, región de la Deucanía, con la mesa territorial Yedefco, que la componen nueve comunidades mapuches, más una serie de personas que viven en el sector, quienes me han planteado dos temas muy importantes para el lugar. Primero, solicito que por su intermedio, señor presidente, se pueda oficiar al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Vialidad, solicitando un informe si existe algún proyecto de asfalto de la ruta S313, que corresponde a 13 kilómetros aproximadamente, actualmente, Camino de Ripio, y que en su minuto se realizó un censo vehicular para determinar la cantidad de vehículos que transitan por dicho sector. Y en la eventualidad que exista ese proyecto, informar en qué etapa se encuentra y si eventualmente no existiera, poder disponer que puedan colaborar con los dirigentes para elaborar el respectivo proyecto. Como asimismo, señor presidente, por su intermedio, se oficia a las mismas autoridades, solicitando información con respecto a la posibilidad de la construcción del puente en dicho sector, que une específicamente el río Codingüe y que da acceso a los coches chicos, sector del mismo lugar. Eso es lo primero, señor presidente, que solicito por su intermedio se pueda oficiar. Bien, diputado, ¿tiene otro tema? Así es. Ya, continúe, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En las mismas condiciones, en mi oficina distrital me he reunido con la señora Sonia Millape, quien es la presidenta de la comunidad Ignacio Escaipul Millanao 4, ubicada en el sector Santa Filumena, comuna de Victoria, Camino a la Turbina, específicamente en el kilómetro 13. Ella me ha manifestado en representación de toda su comunidad, que se llevó a cabo un proyecto de construcción de pozos profundos y que el contratista solamente elaboró cuatro de estos pozos profundos y aún quedan alrededor de seis a ocho pozos que no se han concretado. Razón por la cual, señor presidente, solicito que se oficie al municipio de Victoria para que pueda informar las condiciones y cuándo eventualmente se estarían retomando los trabajos para concretar la cantidad de proyectos que corresponden a pozos profundos. Y lo mismo con copia a la sub-DN, quien sería la institución que financió dicho proyecto. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Bien. Diputado Juan Carlos Beltrán, se ha tomado debida nota, por supuesto, de su exposición y se enviarán los oficios tanto al Ministerio de Obras Públicas, al Director Nacional de Vialidad, como también, en nuestros últimos temas, oficio a la Municipalidad de Victoria, con copia a la sub-Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Bien. Continuando, entonces, con el uso de la palabra, a continuación le vamos a ceder justamente ella al diputado, don Jorge Benito. ¿Sí? Ah, muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar para allá. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, presidente. Vengo a solicitar oficios por dos casos. El primero es que en Valparaíso, en donde está ubicado el primer sector de playa ancha, varias familias trabajadoras nos han alertado de un caudal de aguas turbias bastante considerable en lo que es la quebrada Lúcumo, que se para por venir bajo de los ventisqueros. Este escurrimiento de mal olor y color blanquecino tendría su origen en dos puntos, uno a la altura del Cefam, quebrada verde, y el otro en el sector Población Costa Brava. Además, nos relatan que se realizó una operación denominada Varillar, pero lamentablemente el caudal continúa, generando bastante preocupación por las eventuales implicancias medioambientales en el ecosistema de la Lleberá. Es por eso, señor presidente, solicito que se pueda oficiar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios con el fin de que informe el origen de los escurrimientos, junto con tomar las medidas necesarias para detener esta situación y determinar eventuales responsabilidades. Además, también solicito oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente con el fin de que pueda realizar un pronunciamiento para poder esclarecer el posible daño ambiental que ha ocurrido en el sector y las medidas que podría tomar con el fin de remediar la situación. El sector es una quebrada de alto valor ambiental que tiene presencia de especies endémicas y que tienen protección legal. Voy a adjuntar un registro videográfico y fotográfico del escurrimiento antes mencionado. Otro oficio, señor presidente, es nuestra comuna de Viña del Mar, en el sector de Achupaya. Esto es nuestro trabajo territorial. Hemos tomado contacto con la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte de Achupaya, quienes nos manifestaron la inquietud que vive la comunidad a causa del funcionamiento de una empresa de plásticos en el sector. En específico, estamos hablando de la empresa Quinta Plas, ubicada en calle Estanislado Loaiza, 2008-44, lote 81, paradero 5 y medio de Achupaya. Esta empresa de elaboración de productos de polietileno se estableció hace unos años en el sector y, según nos relata, la comunidad se ha convertido en una problemática importante, no solo por los ruidos propios del funcionamiento de esta empresa, sino que también por la presencia de malos olores en los alrededores que estaría afectando a la comunidad en un sector que está destinado a la habitación. Considerando lo anterior, es que solicito su oficio a la Superintendencia de Medio Ambiente con el fin de que verifique que el funcionamiento de la empresa en cuestión cumple con las normativas medioambientales correspondientes, siendo estas el Decreto Supremo Nº 115 del año 2002 y el Decreto Supremo Nº 12 del año 2011. Por otro lado, solicito oficiar al municipio de Viña del Mar con el fin de que verifiquen que el lugar donde se ubica esta empresa cumple con la normativa establecida en el Plan Regulador de la Comuna. Voy a anexar a esto mismo tres videos y registro de la empresa en cuestión y hemos enviado los antecedentes a la Secretaría de la Comisión. ¿Cuánto vengo a solicitar oficio, señor Presidente? Bien, el diputado Jorge Brito, igual que los diputados anteriores, se ha tomado debida nota y se enviarán los oficios, dos oficios, uno, por supuesto, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios por dos situaciones que usted expone y también un oficio a la Superintendencia de Medio Ambiente. Y me quedo en la duda si también al municipio de Viña del Mar. Así es. Municipio de Viña del Mar. Bien, eso ha sido entonces la presentación que ha hecho el diputado Jorge Brito. A continuación, vamos a cederle la palabra al diputado don Alberto Undurraga. Gracias. Gracias. Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero referirme a un proyecto en construcción en la Comuna de Pugahuel, en el marco, de hecho, del proyecto de construcción de las cuartas pistas en Vespucio Norte entre las rutas 68 y 78, proyecto sin duda necesario, así como la construcción de una nueva intersección entre la ruta 68 y Vespucio Norte, también en la Comuna de Pugahuel, se ha considerado un cruce en la calle Serrano que no estaba contemplado en el proyecto original. Esto sería una buena noticia porque permite conectar Pugahuel Sur con Pugahuel Norte si es que se estuviera haciendo bien. Pero el proyecto que se ha aprobado es un cruce en altura, lo que no es justo y es un problema para la seguridad en el futuro. Se lo mencioné al señor Ministro de Obras Públicas en su momento. Y el problema es un problema de equidad territorial. El estándar de la nueva ruta 68 debería ser similar, por ejemplo, al estándar de Avenida Kennedy en las Condes y Itacura, con cruces a nivel. Y sería un error histórico que se construya el cruce Serrano en altura. Las urgencias, presidente, pasan, los errores quedan. Por eso le pido que se oficie al Ministro del MOP para expresar el rechazo del cruce en altura en Serrano, solicitarle que se reestudie la solución, que se modifique el contrato y que sea esta obra con un cruce a nivel. Ese es mi primer tema, señor presidente. El segundo tiene que ver con el Templo Botido de Maipú. El Templo Botido de Maipú es parte del patrimonio nacional, lugar de encuentro y emblema en Maipú, reconocido en todo Chile. El Templo Botido no solo tiene un carácter religioso, sino que es monumento nacional en su categoría de monumento histórico desde 1984 y luego ratificado en el año 2008. Sin embargo, hoy enfrenta un problema para su mantención y recuperación de espacios públicos, lo que es necesario para la mantención del patrimonio. Anteriormente esto era financiado por el municipio de Maipú, pero esos recursos han disminuido considerablemente. Es por ello que mi calidad representante del ASI y los ciudadanos de Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pua Huel, Quilicura, Lampa, Colina y Tiltil, le pido formalmente su oficio al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y al Ministerio de Hacienda para que se contemple en el presupuesto 2023, en glosas presupuestarias u otro mecanismo, el financiamiento con el objeto de mantener el patrimonio y recuperar los espacios públicos del Templo Botido de Maipú, ya que entrega un componente cultural e histórico sin igual. Recuperemos y mantengamos los espacios públicos, he dicho, señor Presidente. En un tercer punto, Presidente, por su intermedio, quisiera informarle a todos los vecinos y vecinas de nuestro distrito que hemos ingresado un proyecto de ley para que Carabineros y la Policía de Investigaciones publiquen su dotación por comunas, así como los criterios de distribución de su personal, con el objeto de fortalecer la equidad territorial frente a la ciudadanía de la misma forma para establecer altos criterios de transparencia en las policías de Chile. Lo que nos interesa es que la distribución de Carabineros y policías por habitante sea justa porque faltan hoy día Carabineros en distintos lugares del distrito. Queremos fortalecer un vínculo de confianza a través de la transparencia, de la información y facilitar el anhelo de muchas comunas y poblaciones de Chile de tener una distribución equitativa de Carabineros por habitante. Solo manera de referencia, con datos disponibles, el año 2019 Las Condes tiene un Carabinero por cada 576 habitantes, mientras que Quilicura y Maipú, 1.018 y 907 respectivamente. O sea, Las Condes tiene casi el doble Carabineros por habitantes que Maipú y Quilicura. Un proyecto de esta naturaleza lo que hace es modificar el Código de Justicia Militar y la Ley 20.285, de forma a explicitar el número de personas que componen la dotación de las Fuerzas de Orden como Carabineros y Policía de Investigaciones. Esta es una oportunidad para generar condiciones de equidad territorial y confiabilidad en nuestras instituciones. Y he querido informarlo a través de esta forma, señor presidente. Esperamos que tenga una rápida tramitación para mejorar la seguridad en cada una de nuestras comunas. Ha dicho, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, diputado don Alberto Undurraga. Y tal como se compromete en esta comisión con los demás diputados, se enviarán los oficios que usted ha requerido, que ha solicitado, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Parcimonio, y también al Ministerio de Hacienda. Así que, muchas gracias. Bien. Corresponde ahora cederle la palabra al diputado don Héctor Barría. Diputado, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Son tres puntos de nuestro distrito. Uno de ellos tiene que ver con la petición que me pide el alcalde de Puerto Octay, y también representa, además, comunas de nuestra región de Los Lagos, que busca oficiar al Ministerio de Agricultura y, por supuesto, al INDAP, con respecto a los bajos montos en relación al instrumento de fomento denominado Inversión al Fomento Productivo de INDAP, que beneficia a los usuarios y usuarias del programa PRODESAL. Los usuarios manifiestan su molestar porque señalan que estos montos no han sido reajustados en varios años, lo que se suma al aumento de los fertilizantes y otros impiden que sea una herramienta que genere impactos positivos en la agricultura familiar campesina. Por otra parte, los municipios liderados por sus departamentos de salud, la atención primaria de salud, solicitan ser incorporados en la mesa que busca la universalización de la APS. El día 14 de julio, la Ministra de Salud, María Begoña Yerza, junto a los subsecretarios de Red Asistenciales de Salud Pública, presentaron el Consejo para la Universalización de la APS, Consejo integrado por exministros del ramo, Poder Legislativo, Academia, Trabajadores, Confusam y Colegio Médico, y organizaciones de personas usuarias del sistema. Llama poderosamente la atención que este consejo, que es definido por la propia ministra como un organismo transversal, para la toma de decisiones, no haya incluido a las entidades administradoras de la salud primaria, en definitiva a los municipios y a los directores directivos de los departamentos de salud. Por lo tanto, en síntesis, la petición es que cuanto antes sean integrados y que no se repitan errores del pasado, como por ejemplo en el inicio de la pandemia, se dejó fuera del APS pensando que la solución de esta era lo hospitalario. Y sabemos que la trazabilidad y los procesos de vacunación, que aún persisten, quedaron a cargo de la atención primaria de salud. Con copia del Ministerio de Salud para que integre a los municipios a este debate, a esta discusión que busca la universalización de la APS. Por otro lado, sabemos que a nivel país, pero también en nuestra zona, la falta de pellet ha generado un problema muy grave. Y en esa misma línea, quiero ser presente lo siguiente. El programa de recambio de calefactores, iniciado en Osorno por el Ministerio de Medio Ambiente para reducir las emisiones de contaminantes provocados por combustiones domiciliarias tradicionales a leña, con el objeto de mejorar el aire, lejos de ser una ayuda a familias beneficiadas, se ha convertido en un problema mayúscula en su ejecución en la versión 2021-2022. La última licitación la adjudicó la empresa Better Life, la instalación de 460 estufas a pellet. Sin embargo, según informaciones entregadas en reunión con beneficiarios de Osorno, la entidad pública detuvo las instalaciones, dado los constantes reclamos de déficit de calidad y problemas técnicos de esta empresa. A tres meses de haber detectado los problemas, aún el Ministerio de Medio Ambiente no tiene una respuesta que resuelva la situación de beneficiarios cuyas estufas están en mal estado. O sea, la falta de pellet, las estufas del recambio de calefactores están en pésimas condiciones. En paralelo solicitamos que en el más breve plazo se proponga una solución definitiva y en paralelo, por supuesto, una solución temporal, bajo suministro eléctrico o alguna otra fórmula. Los adultos mayores han tenido que cambiar de domicilio, ir donde sus hijos o nietos para poder pasar las condiciones de frío reinantes y los niños y niñas que están de vacaciones de invierno terminan acostados hasta altas horas debido a la falta de calefacción. Solicito al Ministerio de Medio Ambiente una investigación administrativa a la licitación y la búsqueda de soluciones paliativas a corto plazo porque son más de 150 familias beneficiarias con calefactores en mal estado. Muchas gracias, presidente. Muy bien, diputado Néstor Barría. Se ha tomado como corresponde debida nota de los planteamientos que usted ha hecho y se harán llegar, por supuesto, los oficios a los organismos que usted ha solicitado. Así que se cumplió con su cometido. Me parece que queda todavía un colega, un diputado, don Ricardo Cifuente. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. El 4 de mayo de este año solicitamos mediante un oficio respuesta a la Ministra de Salud respecto a la modificación del decreto 218 de 1997 de dicha cartera, el cual aprueba el reglamento de servicios privados de traslados de enfermos a petición de un grupo de estudiantes de enfermería de universidades privadas de nuestra región, de Coquimbo, quienes previamente habían hecho similar requerimiento por medio de la OIRS, señalándoles que iban a trabajar en tal modificación. La respuesta por parte del Ministerio al oficio demoró más de dos meses sin llegar, señalando que realizarían una propuesta de modificación, la cual se dispondrá en consulta pública a la comunidad para recoger observaciones pertinentes, para recién tener dicha propuesta para el cuarto trimestre de este año. Me pregunto, ¿esta es la forma que el Gobierno da respuesta a la solicitud de los ciudadanos respondiendo dos veces a lo mismo? Es por esto que a través suyo, presidente, solicito oficial a la Subsecretaría de Salud para que dé una respuesta más diligente y certera al oficio anterior. En segundo lugar, presidente, durante el frente de mal tiempo que afectó a la región de Coquimbo la semana pasada, en la Ruta 43, que une la conurbación La Serena-Coquimbo con Ovalle, se produjeron caídas de material, desprendimiento de piedras y anegación de caminos, hechos que perjudican a los usuarios de esta vía y que no han sido arregladas por la empresa Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí Sociedad Anónima, que tiene el mejoramiento y la conservación de dicha ruta. Es por esto que a través suyo, presidente, solicito se oficie a la Subsecretaría de Obras Públicas y a la Dirección de Concesiones del mismo Ministerio para que efectúe una fiscalización a dicha empresa a efectos de que cumpla con lo estimulado en el contrato de concesión. Muchas gracias, presidente. Muy bien, diputado don Ricardo Cifuentes. Se ha tomado debida nota de los requerimientos, solicitudes que usted ha hecho y especialmente se van a preparar los oficios a la Subsecretaría de Salud como también a la Subsecretaría de Obras Públicas y a la Dirección de Concesiones del mismo MOP. Así que se dio cumplimiento entonces con su requerimiento. Muchas gracias, presidente. Bien, y diputados... ¿Es lo mismo para ti? No. ¿Ah, ya? Sí. Diputados, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!